Bueno, bienvenidos a todos. La idea es dar un pantallazo general del panorama de la minería argentina y las oportunidades de provisión a la minería para el sector exportador peruano. Vamos a comenzar con un panorama general sobre Argentina en 2024. Bien, ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, no sé si Lisbeth ya les contó, pueden subirla al chat, ¿correcto? ¿Lisbeth? Claro, los invitamos a todos los usuarios a que puedan realizar sus consultas, preguntas o inquietudes que serán absueltas terminando la sesión en la rueda de preguntas. Bien, bien. Bien, como para comenzar, panorama general de Argentina en 2024, a comienzos de este año hubo un cambio de gobierno, pero antes que eso contarles dónde estamos, qué peso tiene Argentina en el mundo. Es un país grande, es un país con 47 millones de habitantes, es casi el número 40, el 39 mayor consumidor del mundo, tiene un PBI de 487 billones y es la vigésima economía del mundo. O sea, es un país que, a pesar de sus crisis, sigue siendo un país con una fuerte importancia y un mercado interno relevante. ¿Qué pasó en los últimos años? Los últimos años hubo una crisis muy fuerte vinculada al déficit fiscal, hubo un cambio de gobierno que muchos de ustedes deben conocer, que logró por primera vez un superávit fiscal en 16 años, en 2024. Y es el único país de Sudamérica con esta situación. Acá se puede ver a la derecha el resultado primario. Argentina tiene un superávit del 1,8% del PIB interno, a diferencia del resto de los países de Sudamérica que están todos con mayor o menor déficit. El año pasado, Argentina estaba como muy complicada con el déficit. El gobierno reconstruye las reservas del Banco Central, reduce la inflación, que todavía para montos peruanos es alta, pero para Argentina tener un 3% de inflación mensual es bajo. El año pasado cerramos el año 2023 con un 25% mensual. Y a pesar de que hubo una contracción económica, hubo un ajuste, fue bastante duro, a partir del mes de abril se empieza a recuperar la economía, no en todos los sectores por igual, pero los primeros sectores que crecen son el agro, la minería y la venta de automóviles. Se prevé que el año 2024, este año, haya una contracción alrededor del 3,5%, esto son previsiones del Fondo Monetario, pero sí se proyecta un fuerte rebote del 5% para el año que viene, que esto lo pueden ver acá, ¿no? Se espera que el 5% rebote mucho más allá del promedio de Sudamérica, que van a ver que el Perú tiene una previsión del Fondo Monetario del 2,6%, Paraguay mucho del 3,8% y el año pasado 3,8%, Paraguay está muy bien, pero bueno, nosotros estamos despegando. Por eso este año es un año difícil, en donde todavía hay una pobreza que está cercana al 53%, y pasó del 40% al 53%, o sea, fue un año y es un año con datos positivos y datos negativos. Pero bueno, acá nos podemos concentrar en los datos positivos, sobre todo para el sector provisión de la minería y vinculados al sector minero. Un pantallazo general sobre las perspectivas comerciales. Argentina forma parte del Mercosur, y Mercosur y Perú tienen un acuerdo de cooperación económica que se llama el AC58, que tiene preferencia de arancelería del 100%, es decir, los productos de origen peruano no pagan arancel. Y Argentina entra en una etapa nueva con orientación a insertar a Argentina en el escenario mundial, a través de dos herramientas básicas. La facilitación del comercio, con modificaciones normativas que luego vamos a detallar, y la facilitación de las inversiones a través de un régimen de incentivo de grandes inversiones que se llama RIGI. Estas fueron las principales medidas que se tomaron vinculadas a la facilitación del comercio. El año pasado teníamos graves problemas porque había licencias para... Se solicitaban licencias para importación, ¿no? Los importadores necesitaban pedir esta licencia, tardaban en otorgarse, y una vez que la licencia estaba otorgada, el gobierno indicaba cuándo tenían acceso los importadores al mercado de cambios, o sea, los dólares, para poder importar. Esto era muy difícil de explicar a los exportadores peruanos, porque capaz que pensaban, o muchas veces nos preguntaban, ¿Será que me está mintiendo el importador argentino que quiere importar, que lo dejaron importar, pero que no puede pagar? No, era así. Se pagaba 180 días, salvo excepciones, entonces era muy complicado. Lo primero que hizo el gobierno nuevo, el gobierno de Javier Milley, fue anular el régimen de licencias automáticas y no automáticas, cambiar el sistema CIRA, por otro, CIRA era el acceso al mercado de cambios, ¿no? Por otro llamado CEDI, que es mucho más simplificado, y hay un nuevo régimen para el pago de las deudas, las importaciones anteriores, porque habían quedado pendientes pagos, estos pagos de 180 días habían quedado colgados el año pasado, y se hizo un nuevo régimen, y en algunos casos se pagó con bonos, o en otros casos las empresas fueron negociando con diversas herramientas de pago, pero se simplificó y se regularizó. En el mes de marzo se anunciaron, todas medidas, estas medidas fueron graduales, ¿no? Beneficios para la importación de productos de canasta básica, alimentos, bebidas, medicamentos. En abril se redujo el pago de importaciones a 30 días, sobre todo para las pymes, o sea, en el mes de abril fue para las pymes y más adelante fue para el resto de las empresas. En mayo deja de estar en vigencia una resolución que imponía Arancel Anti-Dumping a las importaciones de óxido de zinc, que es un producto relevante para las exportaciones del Perú a Argentina, y eso benefició las exportaciones peruanas. En el mes de junio se promulga la ley Bases, que es una ley que acá se llamó ley Omnibus, muy, que comprendía un montón de áreas y de aspectos, y acá aparece un régimen de incentivos de grandes inversiones que les comentaba antes, muy importante. En septiembre se reduce el impuesto país, que fue un impuesto que lo que hacía era cambiar la cantidad de dólares que se pagaban con la importación. Era un impuesto que se agregaba tanto para las importaciones como las exportaciones, y para el turismo, o sea, si yo importaba a cierto dólar se le agregaba el 17,5%, esto para equiparar un poco el dólar oficial al dólar extraoficial, bajó al 7,5% y se supone que en diciembre se elimina, y se debería converger hacia un tipo de cambio unificado, porque todavía nosotros tenemos un tipo de cambio oficial, que está en torno a 1.000, y un tipo de cambio blue, que se llama o no oficial, que ahora está en 1.170, 1.200, pero el año pasado la brecha era enorme, era del doble. En septiembre se exime de pago aranceles y tributos a la importación a insumos destinados a productos que serán re-exportados, y en octubre se suma la reducción de algunos aranceles de importación específicos. O sea, todas estas son medidas tendientes a facilitar el comercio exterior. Ahora aparece el RIGI, el que les comentaba antes. El RIGI es un régimen de incentivo de las grandes inversiones, es para proyectos de inversión superiores a 200 millones, con excepciones de Noyland Gas, porque en Noyland Gas los límites son un poquito más altos, las inversiones son más grandes. Es un régimen de incentivo para ciertos sectores, la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, tecnología, siderurgia, energía y oil and gas. Entonces hay ventajas impositivas, se reduce el impuesto a las ganancias, pasa del 35 al 25, para las empresas que se inscriban dentro de este régimen. Se reducen los tiempos de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, que antes podía ser tan largo que se descontaba, se iba a pérdida, digamos. Este lo subrayo porque se exime del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes y insumas. O sea, a nosotros, al no tener arancel, quizás tanto no nos beneficia, pero sí va a haber un movimiento de muchas mayores importaciones, porque va a haber más inversiones. El proyecto durante los primeros tres años no paga derechos de exportación, y tampoco obliga a liquidar instantáneamente al mercado de cambio local las divisas que ingresen por exportaciones. Entonces son todos elementos que facilitan las grandes inversiones. Hay tres empresas que ya adhirieron a este régimen, dos de las cuales son de minería. Una es de un parque solar de YPF, que es una empresa que tiene mayoría de capital estatal, en la provincia de Mendoza, un parque solar, pero nos concentramos en estas dos, ¿no? Galán Litium invierte 200 millones, se inscribe dentro del RIGI para producir litio en la provincia de Catamarca, 12.000 toneladas de carbonato de litio al año, tiene esa capacidad de producción, y POSCO, la empresa coreana, invierte mil millones para un proyecto de litio también, en la provincia de Salta. Se supone que van a entrar, esto es una noticia de estos días, el RIGI se reglamentó en el mes de junio, y por ahora están estos tres proyectos, pero se estima que van a aparecer muchos más proyectos, se estima que van a entrar unos 30.000 millones de dólares de inversiones a través de este régimen, y uno de los que se estima que más fuerza tiene, y más probabilidades de que surge, es el oleoducto Vaca Muerta Sur, Sur de YPF también, que va a unir Vaca Muerta, que queda en Neuquén con Punta Colorado en Río Negro, y va a ser importante de 2.500 millones. Esto también para tener en cuenta que los proveedores a la minería abran un poco sus ojos y sus orejas, y traten de buscar no solo ser proveedores a la minería en Argentina, porque hay muchos consumos del sector hoy en la gas, que en Argentina es muy grande y muy importante, que también son comunes con la provisión a la minería. Bien, entonces, seguimos hablando un poquito de cómo es el comercio de Perú con Argentina en general, para después ir yendo más a lo particular sobre la provisión a la minería. Este año, como les comentaba, fue un año en donde las exportaciones argentinas, las importaciones argentinas bajaron en general, y Perú no quedó fuera de esa baja de las importaciones de Argentina, y este año exportó, agosto, 16% menos que en el mismo periodo de 2023. En 2023 también había una baja respecto a 2022, y en los últimos años, 2022 fue el mejor año con 222 millones. Las exportaciones de Perú a Argentina, como ustedes ven, se sostienen, pero no son tan importantes por el momento. En 2023, el sector más destacado de las compras de Argentina y de Perú fue el sector metalúrgico, y en 2024 aparece fuertemente con un crecimiento del 16% el sector agro, no tradicional, que Argentina les compra café, cacao, el sector químico, que es polvo de zinc, y derivados del zinc, y el sector metalúrgico con las partes y piezas. Acá aparece todo lo que es la provisión a la minería. Vamos a mirar un poquito la competencia. En el año 2023, Argentina hizo exportaciones por 66.000 millones de dólares y realizó importaciones por 73.000. Ya les adelanto que en el año 2024 los números van a ser al revés, porque Argentina está con un superávit comercial. Este año bajaron un poco las importaciones y subieron las exportaciones. Veamos cuáles son los principales orígenes y quiénes son los países que compiten de alguna manera con Perú, pero con otros montos muy diferentes. Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay y Alemania. Veamos que Argentina le compra a Brasil 17.000 millones de dólares, a China 14.000, a Estados Unidos 8.000, a Paraguay casi 4.000 y a Alemania 2.700. ¿Qué es lo principal que importa Argentina a todos estos países? Bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital. O sea, acá es donde Perú tiene oportunidad de crecer y comer un poquito de porcentaje de estas importaciones de Argentina. Y por supuesto, Argentina lo que más exporta son manufacturas de origen agropecuario y también productos primarios y manufacturas de origen industrial. ¿Qué pasó con Perú y Argentina en el año 2023? Perú exportó 194 millones de dólares a Argentina y sin embargo, importó a Argentina 2.400 millones. Es decir, Perú fue el quinto destino de las exportaciones de Argentina. ¿Qué compró? Productos primarios y también productos primarios que son principalmente soja y también lo que Argentina le vende fuertemente a Perú son vehículos. Argentina tiene una planta que abastece a Sudamérica de camionetas Toyota y todas las camionetas Toyota que ustedes ven, las Hilux en Perú son producidas en Argentina. Pero digo, este es un dato importante porque tenemos una balanza comercial muy deficitaria a favor de Argentina. Lo que sí, lo que compra Argentina a Perú, como decía antes, fosfato de calcio, combustible, alambres de cobre y alimentos. Y acá vemos algunos datos del primer semestre de 2024 donde vemos algunos cambios. Las importaciones argentinas bajaron un 27% en general. En cambio, las exportaciones de Perú o Argentina, es decir, las importaciones argentinas de Perú bajaron un 16%. Eso es una buena noticia porque a pesar de que bajaron, no bajaron igual que el promedio de las importaciones de Argentina en general. ¿Sí? Que es este número, que bajaron un 27%. El comportamiento de qué compra Argentina y qué vende sigue siendo lo mismo. lo que sí acá se modificó es que Perú ya no está dentro del quinto destino de las exportaciones argentinas, sino que está en Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay y Alemania. Y las, estas son las importaciones, correcto. Perdón, dije las importaciones son de estos países, Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay y Alemania. Y los principales destinos de las exportaciones argentinas son Brasil, China, Estados Unidos, Chile, aparece, e India. Acá podemos ver cómo se fueron variando las exportaciones de Perú a Argentina, la oficina comercial está abierta desde el año 2018 y fueron accidentadas por distintos razones. en 2019 por una crisis de Argentina bajaron el 23,7% respecto de 2018 que fue un año bueno, 2020 vino la pandemia, rápidamente se recuperan en 2021, 2022 es el mejor año de los últimos años, bajan un 12% en 2023 y ahora se espera que 2024 estén ahí parecidas al 2023 porque está mejorando los últimos en el segundo semestre. Un dato interesante es de la composición de las exportaciones del Perú a Argentina. A diferencia de otros lugares el sector no tradicional, es decir, el sector que tiene valor agregado es muy chico en las exportaciones de Perú a Argentina. Acá pueden ver el gris es lo no tradicional. Entonces el 89% de las exportaciones son las no tradicionales, es decir, las de manufacturas y el gris es el tradicional que es, por ejemplo, el combustible. Acá aparece lo que les contaba de la presencia fuerte del sector metalúrgico no tradicional en las exportaciones de Perú a Argentina en 2023. Acá están por sectores y van a ver que hay sectores que en 2023 fueron casi todos a la baja y en cambio el sector metalúrgico es el sector que crece el año pasado. En 2024 el que va a aparecer creciendo como les dije antes es el agropecuario que está mejorando y también el químico. Resumiendo y poniendo de forma gráfica cuáles son los principales productos que Perú exportó a Argentina en 2023 dentro de los alimentos se destacan el cacao y derivados del cacao como la manteca y la pasta de cacao el café en grano no el café procesado paltas y algunos otros alimentos como la quinoa orégano cúrcuma esto es dentro de agronegocios dentro de manufacturas diversas los principales productos son el alambre de cobre las ollas y artículos de uso doméstico de fundición de hierro carmín de cochinilla que es un ingrediente natural es un colorante para distintos procesos alimentarios o cosméticos placas láminas y hojas y tiras de plástico que son los insumos para fabricar envases flexibles aleaciones de zinc polvo de zinc todos los derivados del zinc y dentro de industria de la vestimenta lo más relevante son las remeras las t-shirts de punto de algodón las camisas de punto de algodón para hombres que son los polo shirts suéter de algodón en general todo lo que es tejido de punto de algodón y ahora vamos a pasar a analizar un poquito las manufacturas diversas que es lo que les había contado de cuáles son los principales productos de 2023 lo que podemos ver es cómo fueron creciendo las exportaciones de manufacturas diversas entre 2019 y 2023 con 112 empresas 205 productos y dentro de manufacturas diversas se encuentra la línea provisión a la minería que es la que nos interesa específicamente para este seminario entonces podemos ver que la línea provisión de minería cae fuertemente 2020 a 2,6 millones y vuelve a recuperar en 2021 sus valores previos a la pandemia y va creciendo va creciendo año a año este año ya tenemos 8,3 millones de exportaciones de provisión a la minería lo cual no es malo contemplando que hubo un primer semestre de muchísima retracción y de muchísima crisis económica así que yo estimo que las exportaciones de provisión a la minería en 2024 a pesar de la crisis van a ser muy parecidas a las del año 2023 y el año 2025 se va a pegar un salto va a haber oportunidades de mayores ventas ¿cuáles son estos principales productos dentro de la línea provisión a la minería más importante? las máquinas de sondeo o perforación como las maquinarias de Resemin el polvo y las aleaciones de zinc como las que provee CINSA y después partes y máquinas de distintos aparatos de muchísimos otros proveedores peruanos que ya están teniendo presencia en el mercado argentino lo que subrayo acá es que si tomamos en cuenta los números de las exportaciones totales de la línea provisión a la minería entre 2023 y 2019 vamos a ver que crecieron un 13% y podrían crecer bastante más vamos a ver un poco el panorama general de la minería argentina argentina es un país muy grande muy extenso geográficamente y tiene un gran potencial geológico y minero en cobre en litio también tiene yacimientos de oro y plata que son los que en este momento están más en explotación tiene toda la cordillera de los andes en común con chile este es un dato importante porque argentina en 2023 exportó 4 mil millones de dólares en todo lo que es productos de la minería 17 veces menos que chile mientras comparte con chile toda la cordillera es decir nosotros nos podemos imaginar que hay un enorme potencial porque lo que está de un lado de la cordillera está del otro lado pero qué pasó argentina no es un país que al sector le haya dado importancia y atención en general porque siempre el mayor complejo exportador fue el sector agropecuario y así como no le dio importancia ahora necesita dársela y está retrasado en cuanto al sector y también al desarrollo de sus proveedores los proveedores a la minería argentina tienen un desarrollo tecnológico y una experiencia muy inferior a la que tiene Perú con toda su experiencia y Chile también otro tema que tiene gran potencial es todo lo que es la transición energética en donde se está prestando mucha atención a las inversiones en litio y en cobre porque son los dos metales que se van a utilizar para la energía limpia el litio las baterías etcétera y ahora se está prestando muchísima atención a la minería como un generador de divisas porque el país lo precisa para salir de la crisis entonces a partir de eso es que el RIGI aparece como un espacio de incentivo para este sector y este gobierno está dando un fuerte impulso al sector minero pero los gobiernos anteriores también yo creo que esto es como una política que no va a depender solamente de este matiz que tenemos en este momento si hay una gran diferencia en cuanto a la apertura acá se ven las exportaciones de la minería argentina en los últimos años lo que ustedes pueden ver acá estos son los 4.000 millones que exporta Argentina ven que el oro está bastante parejo la plata también lo que se modifica fuertemente es lo que está en color azul que es el el litio y también lo que se puede ver es que los proyectos de cobre que estaban activos cerraron en el año 2019 y ahora se espera que aparezca un un fuerte repunte de los proyectos de cobre que se están generando en la provincia de San Juan así se ubican los proyectos por mineral en Argentina entonces vemos que oro están de norte a sur los proyectos en este momento más importantes de oro están en la Patagonia en esta provincia que se llama Santa Cruz los proyectos de litio se concentran en el norte en las provincias de Jujuy que es la chiquitita que está acá que tiene forma de zapatito la de Salta la de Catamarca los proyectos de cobre se ubican principalmente en la provincia de San Juan aunque hay algo en Catamarca y en Salta pero San Juan es la líder en lo que es proyectos de cobre y los proyectos de plata muchas veces están asociados a los proyectos de oro y los más importantes se encuentran en la provincia de Santa Cruz que es esta que está al sur eso era la distribución geográfica pero acá vemos cuáles son las provincias que hoy son exportadoras de minería y cuál es su peso relativo la provincia de Santa Cruz que es la que tiene mayor proporción de proyectos en operación en producción exporta 1400 millones de dólares al año y es el 40% de las exportaciones de la minería argentina y le sigue San Juan con 808 pero hay que prestar atención a San Juan porque San Juan va a invertir esta relación cuando entren en producción todos los proyectos que se están construyendo todo lo que es Jujuy Salta Catamarca acá es donde pesa el litio y también van a van a a modificarse y van a crecer sus exportaciones lo que se espera es que este sector genere inversiones de unos 25 mil millones hacia el año 2030 con RIGI y sin RIGI y en este contexto lo que se lo que se espera es que las exportaciones mineras totales se tripliquen llegando a 12 mil millones por año es decir equivalente al complejo Sojero hoy tenemos 4 mil total acá les muestro un mapa de proyectos mineros en cartera por provincia y por mineral entonces lo que yo quiero hacer ahora es compartir con ustedes porque esto en el link que ven acá se los voy a mostrar funcionando ¿sí? entonces estos son todos los proyectos son 108 totales ahora yo quiero ver por provincia a ver bueno ¿cuáles están en Río Negro o en Salta o en San Juan? de todos los proyectos ah bueno San Juan proyecto de cobre me meto 15 proyectos de cobre en San Juan ¿a dónde están? ¿cuál es este? acá proyecto de San Francisco que es de San Juan que está en etapa de exploración inicial ¿quién es el controlante? Turmalina Metals a ver acá ¿quién es este? Coipita Los Azules este es muy importante de Maquiwe Mining Rincones de Araya Piuquenes tiene que aparecer por acá Barrick y Veladero ¿dónde está? El Pachón este es muy importante bien lo que les quiero mostrar es que acá ustedes pueden recorrer todos los proyectos en qué estado están si están en exploración en prospección en producción por provincia y esto les va a servir fuertemente para hacer inteligencia y ver a ver a qué provincia se dirigen o dónde destinan su inversión o si los productos que ustedes quieren se enfocan más a la etapa de producción bueno ¿cuáles están en producción? no son muchos los que están en producción fíjense hay 13 de oro 4 de litio 3 de plata y uno más de plomo entonces ¿cuáles tenemos más espacio para crecer? y hay muchos que están en exploración y muchos que están en construcción entonces acá ustedes lo que pueden hacer es filtrar dicen bueno quiero solamente ver mi producto es solamente dirigido a los proyectos que están en construcción a ver qué hay ok tengo 6 de litio uno de cobre uno de potasa ok ¿cuáles son los 6 de litio que están? ¿están cerca? ¿cuáles son? acá tengo Argosi Sal de oro este es importante justo es uno de los que nombramos antes que estaba con el Rigi está en construcción Sal de vida así que eso importante herramienta para hacer inteligencia conocer este este link de los proyectos mineros vuelvo bueno entonces se los mostré bueno pasamos entonces ahora a imaginarnos la oferta peruana que tiene para dar la oferta peruana al mercado argentino la oferta peruana es competitiva por precio por servicio y por ubicación estar en el mismo continente con la posibilidad de hacer distintas alternativas de transporte es importante y cambia los costos sobre todo porque los costos marítimos están subiendo muchísimo entonces la oferta peruana es competitiva en precio la oferta peruana tiene buen servicio esa es la percepción que existe en el mercado argentino hoy por ejemplo me escribieron de la minera argentina Barrick preguntándome el proceso de tramitación de visa de trabajo porque quieren traer técnicos peruanos o sea ahí voy con que la percepción de el conocimiento y el know-how peruano es alto tenemos la cercanía cultural hablamos todos el mismo idioma tenemos una cultura parecida y eso facilita las negociaciones y mejora el soporte técnico y también estar cerca es arreglame esta máquina se toman un avión están en cuatro horas no es lo mismo que tener un repuesto de un proveedor chino que está a 12 horas de diferencia horaria que no se pueden encontrar que queda lejos que habla otro idioma la oferta peruana tiene también la percepción de que está desarrollada por los años que tiene la minería peruana en funcionamiento es diversificada tiene buena calidad ¿por qué? porque en Perú hace muchos años que ya hubo empresas mineras internacionales que le exigieron altos estándares de calidad de certificación de seguridad y también está la experiencia en grandes proyectos entonces estamos bien en lo que es la percepción en Argentina del producto peruano pero no estamos solos que es lo que vamos a contar ahora ¿cuáles son los principales proveedores a la minería de origen extranjero en Argentina? primero China después Estados Unidos luego ¿qué aparece? en algunas partidas específicas está Alemania dentro de Sudamérica el principal competidor es Brasil Brasil tiene mucho volumen es el principal proveedor de manufacturas de Argentina en todos los rubros es el principal socio comercial de Argentina estamos en el Mercosur no paga Arancel el producto de origen brasilero o sea hay que estar atento a Brasil porque Brasil tiene como todas las de ganar y luego aparece Chile que sería el competidor principal de Perú y más parejo en cuanto a su percepción también se ve a Chile como un proveedor serio de tecnología a la minería con experiencia y acá es donde tenemos que enfocar nuestro competidor principal de tamaño principal y parecido es Chile y Chile está haciendo un montón de cosas hizo un encuentro minero chileno argentino junto con la embajada argentina en Chile se revitalizó el tratado de integración y complementación minera Chile argentina ¿por qué? porque compartimos la cordillera y entonces este es un acuerdo para aprovechar de manera racional e integrada y utilizar normas y buenas prácticas los proyectos que están de un lado y otro hay proyectos incluso Barrick tiene Pascua Lama de un lado de un lado es Argentina y el otro es Chile en este encuentro se habló del régimen este famoso que estoy contando de incentivo para grandes inversiones y se analizaron los proyectos binacionales que están todos en la provincia de San Juan y están más que nada vinculados al cobre para estar atentos los azules de Maquí Guencopper José María de Lundin Barrick que es Veladero Pascua Lama y Filo del Sol luego también se conversó acerca de la complementación de proveedores mineros entre ambos países pero acá yo quiero hacer como una nota al pie todo muy lindo todo muy lindo pero los proveedores argentinos a la minería están re preocupados no quieren una invasión de proveedores ni chilenos ni peruanos de ningún lado entonces hay que entrar con calma y hay que entrar de la manera adecuada ¿sí? nosotros tenemos leyes fuertes de protección de la provisión nacional que ahora vamos a comentar entonces nuestra recomendación que se las adelanto siempre es entrar de la mano de un partner local entonces aparte de este encuentro minero chileno argentino Chile está haciendo webinar misiones con APRIMIN que es la cámara de proveedores mineros de Chile con PRO Chile que es el equivalente a PROM Perú allá tenemos que estar muy atentos porque Chile está jugando ya para absorber toda la demanda de la expansión de la minería argentina que va a ocurrir y lo que hay que tranquilizar a los proveedores argentinos es que no van a alcanzar los proveedores locales para satisfacer esa demanda van a tener que recurrir las empresas argentinas a proveedores externos y hay que estar preparado para eso entonces vamos a hablar de las barreras de acceso los gobiernos provinciales tienen políticas de no solamente compras locales de productos de insumos sino también de contratación de empleados locales para incentivar a la industria local local no me refiero a Argentina local es local de cada provincia es decir Santa Cruz tiene un registro de proveedores mineros de la provincia de Santa Cruz en donde se privilegia a esos proveedores inscriptos en su provincia no es el mismo tratamiento que se le da a un extranjero que a un proveedor de la provincia de Buenos Aires porque hay un sistema de compra que se llama enanillos en donde primero se busca el proveedor local después se busca en capaz que la región por ejemplo la Patagonia o Cuyo que es la de San Juan y luego Argentina y luego el mundo ¿no? pero y cada provincia tiene sus propias leyes en donde indica cuál es el porcentaje de empleados y de proveedores que debe tener un proyecto de cada uno ¿no? entonces se fijan determinados porcentajes de participación mínima para proveedores y mano de obra local en Salta el 80% de la mano de obra debe ser local es decir salteña con domicilio en Salta y los proveedores a la minería entre un 40 y un 70 en la provincia de Catamarca es 70 el personal y 70 los productos y servicios San Juan 75 75 Santa Cruz 80 y 50 entonces no son bajos estos porcentajes son altos ¿y qué se entiende por local? local es aquel proveedor radicado en la provincia inscripto en el registro provincial correspondiente y cada provincia tiene su propia ley que acá está expuesta la ley provincial 8164 barra 2019 cada provincia tiene su propia ley y su propia forma de inscribir y no es lo mismo estar en cualquier lugar o sea una de las recomendaciones que adelanto es que si ustedes identifican con qué proyecto les interesaría trabajar sería interesante que pudieran radicarse o tener una sociedad en esa provincia porque si ustedes tienen una sociedad con domicilio en la ciudad de Buenos Aires la provincia de Salta los va a tomar como extranjeros no se van a poder registrar ahora aparece la provincia de Jujuy que Jujuy es una provincia con proyectos de litio y que no tiene restricciones ni de personal ni de provisiones así como tienen las demás provincias mineras es como distinta por una cuestión cultural también porque normalmente fue una provincia emisora de proveedores luego tenemos otras barreras de acceso que no están vinculadas al gobierno sino que son de las propias mineras y de los fabricantes OEM esto me imagino que les debe resultar familiar porque son barreras que existen en cualquier otro lugar del mundo donde ustedes quieran ser proveedores a la minería pero principalmente en lo que es las mineras una de las barreras de acceso a la provisión a la minería extranjera de Perú son las políticas de abastecimiento global o global sourcing de las cadenas globales mineras entonces hacen contratos marcos con proveedores globales y no entran tan fácilmente los proveedores locales y otra de las cosas que pasa como por parte de las mineras es que cuando hacen políticas de desarrollo de proveedores locales son proveedores locales de algunos insumos que no tienen tanto foco en la tecnología o en la innovación sino que son proveedores locales de servicios de transporte de catering de otras cosas de indumentaria dentro de su política de responsabilidad social empresaria y otra de las cosas que ocurre en argentina es que las empresas mineras que están en la misma zona no se agrupan para planificar en conjunto el desarrollo de proveedores y la demanda entonces son esfuerzos medio dispersos y hay que ir como empresa por empresa y luego del otro lado los fabricantes de OEM de equipamiento original digamos realizan prácticas anticompetitivas con ciertos sistemas de códigos para piezas de su maquinaria que generan mayores dificultades para hacer sustitutos de estos repuestos y genera una inercia de las corporaciones mineras es más fácil comprar repuestos estandarizados de los mismos fabricantes que comprar a un proveedor nuevo bien y continuamos con mejores prácticas para ingresar al mercado argentino vinculado con lo anterior hay una práctica que es la que están utilizando principalmente hoy los proveedores mineros y es la venta directa del proveedor minero a la minera acá no hay tanto intermediario y eso está funcionando pero ¿qué pasa? las ventas a las mineras están incluidas dentro de ese porcentaje permitido del 20 30 etcétera por ciento de la compra importada entonces todavía nos estamos moviendo dentro de este límite del compre local y no podemos entrar dentro del grueso de las compras externas la recomendación que después la vamos a detallar un poquito es entrar para poder abastecer ese 70 80 por ciento del resto de las compras es entrar o con un representante o con una unión transitoria de empresa o con un consorcio de empresa dentro de de la provincia minera que cada uno de ustedes determine más importante para trabajar hay algunos proveedores boils por ejemplo que tiene un representante local en la provincia de Mendoza que se llama mine supplies tdm tdm es una empresa que tiene un partner en argentina hay otras empresas que ya se están instalando para poder morder ese porcentaje de la compra no local entonces para poder convertirse en un proveedor local lo importante es entender cómo es la legislación de cada provincia pero en general se tienen que asociar y tener a un socio argentino que tenga en torno un 30 al 50% de participación de esa unión transitoria de empresas o ese consorcio empresarial entonces ahora esto es un poquito técnico pero vamos a darle una mirada general existen diferencias entre las UTE unión transitoria de empresas y los consorcios empresariales los proyectos en donde se utiliza más la figura de la UTE son las obras de gran envergadura las obras públicas los proyectos de infraestructura los servicios públicos son mucho más complejas ¿por qué? porque la unión transitoria de empresas se hace por proyectos tienen que ser proyectos muy grandes y la responsabilidad de los socios es solidaria según lo que se establece en cada contrato y es un contrato que está muy supervisado por los niveles gubernamentales en cambio el consorcio de empresas es un poquito más flexible su regulación y uno puede tener un consorcio de empresas para trabajar en una provincia y no estar obligado a o ser exclusivo de un proyecto en cambio la UTE es por proyecto el consorcio de empresas es una empresa que da servicios o productos en una jurisdicción en particular entonces acá aparecen algunas de las ventajas de lo que son los consorcios empresariales es más flexible permite a las empresas asociarse en cada provincia y dar servicios a distintos proyectos locales pueden trabajar en varios proyectos a la vez el trámite es un poquito más sencillo y más económico no se inscribe en un registro público la base del consorcio empresarial es un contrato escrito entre empresas participantes en donde se detallan los objetivos del consorcio la participación etcétera pero es menos complejo que la UTE y luego cada empresa integrante del consorcio se mantiene sus obligaciones tributarias y legales de manera individual o sea es como menos riesgoso también que un contrato de UTE y sobre todo es para proyectos que no necesitan ser tan importantes y acá les muestro un poquito el caso de éxito de Mind Supplies Mind Supplies es una empresa argentina que distribuye los productos de Diamantina Boils tuvo participación en un stand en Arminera una feria que se hace cada dos años en la ciudad de Buenos Aires nosotros como OSEX tuvimos un espacio les seguimos un meeting point participación en la rueda de negocios y acá también la invitamos a viajar a Perumín en Perú y acá lo que se puede ver que a pesar de toda la crisis de todas las restricciones en el año 2023 sus importaciones desde Perú subieron más de 100 mil dólares y ahora el mes de septiembre ya supera los 800 mil dólares así que estimamos que puede llegar a estar pareja las importaciones de Mind Supplies en 2024 respecto de 2023 o sea ya están habiendo empresas argentinas que empresas peruanas que entendieron lo bueno de estar asociados a un socio local luego tenemos el tema de la logística hay distintas alternativas para traer productos desde el mundo para provisión de minería desde el Perú nosotros hicimos una ficha de mercado en donde hicimos un análisis de todo lo que eran partes y piezas y encontramos que había una proporción alta de compra de materiales de partes y piezas por parte de mineras que venían vía aérea entonces analizando un poquito más entendimos que esos eran materiales claves que cubría una necesidad urgente por el costo pero bueno parar la operación de una mina produce produce un costo aún mayor entonces existe la alternativa para traer algunos materiales poco voluminosos con alto valor comercial y o urgentes que vienen vía aérea la vía marítima es el medio de transporte más utilizado sobre todo para aquellas compras planificadas tiene la desventaja de que tarda 45 días aproximadamente entre Perú y Argentina pero es la vía más económica el punto de ingreso de preferencia es el puerto de Buenos Aires luego aparece la alternativa bimodal esta alternativa es interesante estudiarla sobre todo para abastecer proyectos mineros que estén cerca de la cordillera de los Andes porque el bimodal viene marítimo desde el puerto del Callao hasta San Antonio Chile y luego cruza la cordillera de los Andes en camión el costo es mayor al marítimo pero los plazos son muchísimo menores se reducen a más de la mitad y sobre todo teniendo en cuenta que los proyectos mineros de San Juan están muy cerca de la frontera el costo de la parte terrestre sería menor y el tiempo sería menor surge otra alternativa interesante que es la puramente terrestre acuérdense que no estamos tan lejos traer un camión con un contenedor desde Perú no tarda más de 10 días no es barato pero podría ser una alternativa a la vía aérea ya que 10 días es un tiempo relativamente corto es menos tiempo que el bimodal y aunque sea más caro también puede convenir para algunos productos y algunas provisiones urgentes hay más de una ruta la ruta más elegida es la es la del paso libertador San Martín que está a la altura de Mendoza cerca del puerto de Callao pero esta vez como viene todo por tierra también puede entrar por el norte entonces o sea la libertador San Martín es la que normalmente usa el bimodal pero hay una alternativa que es la del paso de Jama que está en el norte de Argentina y lo otro que ocurre con la alternativa logística terrestre es que la aduana es muy ágil depende del importador no necesita ser en la frontera sino que puede ser un depósito fiscal entonces se agiliza mucho el trámite logístico entonces con esto hicimos un panorama general de todo lo que es la oferta la demanda la competencia y ahora les voy a comentar lo que nosotros hacemos como oficina comercial para la línea provisión a la minería todos los años llevamos compradores de mineras argentinas a industria perú todavía no tenemos las fechas pero todos los años llevamos 5 o 6 proyectos mineros este año creo que llevamos 8 eso va a ocurrir en 2025 también otra cosa que va a pasar en en el año 2025 es que se hace esta feria que es bianual que se llama Arminera que va a ser en el mes de mayo eso ya lo sabemos estamos ahora previendo el presupuesto y viendo cómo cómo vamos a participar pero generalmente lo que hacemos nosotros es invitar a 3 o 4 empresas o 5 depende del tamaño del stand que tengamos a formar parte de un stand de oferta exportable y a participar en la rueda de negocio luego también este año en 2024 y estimo que en 2025 también estamos llevando compradores del sector minero a Perú Service Summit porque entendemos que la articulación de la provisión a minería es de productos más servicios así que también es otro lugar donde nosotros llevamos proyectos mineros compradores y una actividad de extra que estamos previendo hacer para la provincia de Santa Cruz es visitar a proyectos mineros en operación hay un yacimiento que es Minera Santa Cruz que es del grupo Hoshil de origen peruano que nos invitó a que los visitemos con una delegación de empresarios peruanos así que estamos previendo el año que viene hacer esa actividad así que con esto estamos terminando esta presentación que espero que les haya servido les haya dado un pantallazo general y que puedan aprovechar así que bueno este es el momento que queda abierta a preguntas listo gracias Analia damos unos minutos para que los usuarios puedan realizar sus consultas preguntas o inquietudes que tengan referente al tema mientras les hacemos mención que en la parte superior del chat van a poder encontrar el enlace de la encuesta para que lo puedan completar y recuerden que todas las personas que están llenando este enlace posteriormente se les enviará la presentación al correo electrónico también indicarles que esta presentación la van a poder encontrar en nuestros portales repositorio.promperu.gov.pe o en la página de exportemos.pe bueno también la presentación es el correo electrónico del especialista para cualquier consulta adicional que tengan me parece que no hay alguna consulta por el momento pero si tienen alguna duda como les menciono ahí está el correo en todo caso Analia algunas recomendaciones o palabras finales referente al tema bueno sí que me escriban si van a viajar a Argentina que avisen con un mes de anticipación y armamos alguna agenda de reuniones es importante eso y que y que estén atentos a a todas las actividades que vamos a ir proponiendo desde la línea de manufacturas diversas en promperu que se contacten con Joaquín Schwalb que es quien maneja la línea provisión a la minería del Perú o también tenemos una línea muy directa y trabajamos muy articuladamente con la gente de ADEX y de la Cámara de Comercio de Lima si es que están afiliados a alguna de esas asociaciones empresarias nos vemos hasta luego en la línea de Comercio de Comercio